Bueno, ya sabemos cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos, ¿vale? Este es el doble de grande que este. Y sabemos que podemos calcular. Si te dan un triángulo, ni entero, porque este rectángulo, puedes calcular este, puedes sacar. Si te dan un lado del otro, los otros dos lados. Vamos a ver la relación que entre las áreas de los dos triángulos, ¿vale? Ahora, el área de este, base por altura, partido 2. 3 por 4, 12, partido 2, 6. Y el área de este, la vamos a llamar área prima es, base por altura, partido 2. Que sería 8 por 6, partido 2. 6, 48, 22, 24. Fíjate que se dividen las áreas, te da 4. 24 partido 6. ¿Ves alguna relación entre la razón de semejanza de los lados y de las áreas? Pues sí, que es justo el cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué? Porque las áreas, lo que haces es multiplicar. A ver si... Es explicártelo. Fíjate que tengo 3 por 4. Aquí tengo 3 por 4. Y aquí tengo el doble, que es 3 por 2. Digo, perdón. 8, que es 4 por 2. Y 6, que es 3 por 2. Fíjate que he metido el 2 dos veces. ¿Y siempre va a dar ahí el doble? El doble no. Según esta fórmula, el área... El área del grande va a ser la razón al cuadrado por el área del chico. La razón entre los lados. Yo le voy a llamar esto razón lineal. O que el área del grande es la razón de las áreas por el área del chico. El caso es que la razón de las áreas es el cuadrado de la razón de las líneas. Es decir, que si la longitud de un lado es el doble, el área de la figura es el cuadruple. Si fuera el triple, sería 8 veces más el área. No es lineal. Razón de áreas. Razón lineal, razón de áreas.